El aeródromo, ¿y si intentaste salir corriendo allí antes de montarte en el avión? ¿Queréis ver una chica sufriendo un avión? Pues ponedos una película. Voy a demostrar que puedo estar con todo tipo de retos, hasta infinito y más allá. Ha sido llegar y enterarme. Juan Velarde, el piloto de Miki, no va a ser mío. ¿Tanto miedo te doy? Me han dicho que eres un aliante y una gamberra, así que he decidido cambiar. No, fuera de broma. El avión que vuelo yo siempre, el Biplaza, está en mantenimiento, está en operativo. Entonces, he buscado una alternativa, un sustituto. Vas a volar un avión buenísimo, con un piloto campeón de España, un tío mucho mejor que yo. Patrick Koch, compañero mío del equipo. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tú vas a volar con él en un avión y yo voy a volar con otro avión de competición, pegaos. ¿Qué? ¿Me va a acompañar? Lo llamamos vuelo en formación. ¿Qué dices? Sí, vamos a hacer ahí alguna figura juntos y vas a ver lo que es un vuelo sincronizado. Va a ser más guay que Miki. Pero tiene una altura mínima para que pueda subir ese tipo de avión. Por ejemplo, como yo no soy muy grande, a lo mejor dice, esto es tamaño niño. No pasa nada. Te ponemos un cojincito y te levantamos un poco. ¿Qué dices? ¿Ese viaje cuánto tiempo dura aproximadamente? ¿Qué volaremos? 15-20 minutos. 15-20 minutos. Vas a vivir sensaciones muy nuevas. Sí. Los tres ejes del espacio, aceleraciones, Gs, así que 15-20 minutos está bien. ¿Hay un truco para poder terminar ese viaje tranquilamente? Por ejemplo, cerrar ojos, respirar con boca, rezar, de alguna manera para que no sufra tanto. Yo creo que, Juan, que cerrar los ojos no. No, no cerrar los ojos porque entonces te pierdes todo. O sea, los ojos tienen que estar abiertos para ver el mundo al revés y dar vueltas. A lo mejor me vas a llevar un sitio y otro, pero tiene que aguantar un poco de mi grito. No pasa nada. ¿Tú ves capaz de hacerlo? Sí, sí. Puedes bajar el volumen, ¿no? Sí, sí. No, la puedo omitir fuera. Ah, ¿no me va a escuchar? No digas nada en chino porque... ¡Ay! Esto puede ser. Esa es buena. Porque a lo mejor me pongo nerviosa y digo mi idioma. Claro, no te voy a entender. Pues muchísimas gracias, chicos. Nos vamos. Vámonos. Yo me cambio. Sí. Le ponemos mono, casco y... ¿Capa? Creo. ¿Camposa? Juan de Gómez. ¿Juan? ¿Patrick? ¿Prevalance? Sí. Tres, dos, uno. Acción. ¡Los vamos para arriba! ¡Ah! Tomaste un algo para tranquilizarte, una biodramina para el mareo. No, Valeriana. Yo soy china, solo tomo medicina china. Este tipo de medicina muy popular no lo somos. Entonces, yo, para no vomitarme y no para dar complicación a la gente, solo he bebido agua. Solo. En ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, tenía un actimé en mi mano. Digo, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Lo tomo? Por si acaso me vomito, me da mucha vergüenza hacia los señores. Entonces, no, a zapeando no, pero a señores. Porque zapeando ya me ha visto todo. Sí, sí, sí. Entonces, en ese momento, los señores súper majos y diciéndome, ¿tú quieres un café? Digo, ¿puedo tomar un café? La verdad, ¿puedo tomar un café? Me dice, sí, hay que comer algo antes de subir, porque así le ayuda. Tu estómago no tiene tanto ácido y no tiene efecto de vomitar. Anda. Entonces, en ese momento, yo digo, vale, ¿qué puedo comer? ¿Fabada? Cocinillo. O sea, el actimé no te lo tomaste. No sé, todavía está con el actimé en la mano. Sí, sí, sí. Tenía actimé en mi mano. Entonces, me dijeron, no te preocupes, yo creo que puedes tomar un café para activarte un poquito más. Bien, bien, bien. Y entonces, él resulta, he tomado café y Coca-Cola light. Y actimé. ¿Y actimé? ¿Todo eso? Sí. Y no comiste nada. Un día entera, un día entera, sí. Muy, muy. Qué buena idea darte café. Muy buena idea. Sí, porque los señores no me conocen muy bien. Ahora yo sí. Ahora sí. Hola, Juan. Hola, Patrick. ¿Por qué nadie me habla? Y al final estoy hablando sola a todo el lato. No. Hay días que... No, que te estamos dejando hacer. Hay días que doy gracias al señor por haber podido compartir estos momentos con vosotros. Agua, café y actimé. No sé, no volverías tú. ¿No volverías en un avión que hemos visto unos papeles por el pasillo que hemos visto antes? No, no te preocupes. ¿Tú sabes lo de qué? Actimé y cigarro. Pfff, muñeco de barro. Cuidado con eso. ¿Qué dices? ¿Ah? Esperaba una fumara. Lo que me hace mucha gracia es que se tome un actimé como creyendo que si tiene un accidente las defensas le van a ayudar. Sí, casi inmunitas. Bueno, vamos a la prueba de fuego definitiva. Obvio. El vuelo acrobático. Queremos ver cómo lo pasaste y si te quedaste afónica de tanto gritar. Chapín en los aires. ¡Más! ¡Vamos arriba ahí! ¡Ahora empieza lo bueno! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Ahí no te has puesto abajo! ¡Qué es lo mejor! ¡Pero Juan! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ay, me encanta! Y de aquí arriba ahora ¡Pero bueno, espera! ¡Estamos bajando! ¡Ah! ¡Estamos esperando Juan! ¡Que no hay que saber! ¡Pero ahí está! ¡Engánanos! ¡Qué guay! ¡Engánanos! ¡Engánanos! ¡Venita Juan! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Cierto derecha! ¡Aquí estoy! ¡Ay, guay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Hmm, ah! ¡Mirada, Miki! ¡Ese mejor! ¡Qué duro! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Claro, entonces es de nivel de clavidad, 1 a 10. Ha superado a Miki, bueno, ha superado a Miki, pero vamos, ha sido... Esto va a generar más pique todavía. 10 a plaza aquí, ha superado a Miki. Lo siento, Miki, pero ha sido increíble, ha aguantado todo y ha sido, pues bueno, fantástico volar con ella. Miki, love you. ¿Ves que tengo futuro en el mundo de aviones? Eso habrá que trabajarlo un poquito, pero sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, el mono te queda bien. Sí, sí. El primero, el mono me queda bien. Segundo, no me mareo nunca. Y otro es, Juan me acaba de aceptar que sea su alumna. alumna del equipo. Primera alumna. La primera pilota del equipo, va a ser. Sí. Ponme una a esto, Miss China, ahora. Hasta aquí está mi reto. Acabo de demostrar que puede ser a la doble de Tom Cruise perfectamente. Hasta tenemos mi martura.